Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos 5 remedios caseros para los juanetes. Un juanete es una protuberancia normal ósea en la base del dedo gordo del pie donde se une a los pies. Se desarrolla cuando la presión del peso de su cuerpo cae persistentemente de forma desigual en las articulaciones y tendones en el pie, haciendo que la articulación del dedo gordo del pie aumente de tamaño. Cualquier persona puede desarrollar juanetes, pero las mujeres son más propensas a esta deformidad ósea que los hombres. Los expertos creen que el uso de zapatos apretados, de tacón alto o demasiados estrechos contribuyen al desarrollo de estas protuberancias óseas. Otros posibles factores son lesiones en los pies y la deformidad del pie presentes en el nacimiento. Ciertos tipos de artritis también pueden aumentar el riesgo de juanetes. Debido a que un juanete se produce en una articulación, puede causar dolor extremo mientras se camina, así como la reducción de la flexibilidad de su dedo gordo del pie. Otros síntomas incluyen piel irritada alrededor del juanete, enrojecimiento y dolor en las articulaciones, los callos, ampollas en la zona afectada y posiblemente un desplazamiento del dedo gordo del pie hacia los otros dedos. Incluso puede hacer que sea más difícil encontrar zapatos que le queden bien. Los juanetes son progresivos y, por lo general, empeoran con el tiempo. Algunos tratamientos naturales pueden ayudar con los síntomas, pero no pueden corregir la deformidad real. En los casos de molestias graves, la cirugía puede ser necesaria para corregir el problema. Hielo Los juanetes con frecuencia son dolorosos e inflamados después de haber estado de pie durante mucho tiempo. Para aliviar el dolor y la inflamación, la terapia de hielo es una buena opción. La temperatura fría adormece temporalmente las terminaciones nerviosas y proporciona alivio del dolor. Pongo un puñado de hielo picado en una toalla delgada y envolver. Colocarlo sobre la zona afectada durante 5 a 10 minutos. Tomar un descanso de 10 minutos y repita el procedimiento dos o tres veces más. Utilizar este remedio simple como sea necesario. Masaje Masajear la zona afectada a diario es una forma popular para aliviar así como evitar este problema. Este método terapéutico ayuda a aumentar la circulación sanguínea al área y proporciona un alivio de las molestias generales. El masaje regular incluso reduce el tamaño del juanete y hace que el área afectada menos susceptible a los callos y callosidades. Aplicar un poco de aceite de ricino, aceite de oliva o coco caliente sobre la zona afectada. Con los dedos, hacer un masaje profundo de fricción durante 10 minutos. Repita dos o tres veces al día. Siempre se puede buscar la ayuda de un terapeuta de masaje con experiencia para ayudar a retrasar o revertir la formación del juanete. Ejercicios de pie En muchos casos, el ejercicio de su pie puede ayudar a reducir el dolor y promover la flexibilidad del dedo del pie. También puede rantelizar la progresión de sus juanetes, evitando así la necesidad de cirugía. El ejercicio diario también ayuda a fortalecer los músculos de las piernas y los pies y puede prevenir el desarrollo de juanetes. Ejercicio 1 Sentarse en una silla y coloque su pie sobre una pelota de tenis o golf. Haz rodar la pelota por debajo de los montículos de los dedos de los pies. Hacerlo durante 5 a 10 minutos diarios. Ejercicio 2 Sentado en una silla, entrelazar con los dedos de sus manos, entre los dedos del pie. Doble los dedos de los pies hacia atrás y adelante, hacia arriba y luego hacia abajo, durante 5 a 10 minutos. Sal de Edson Para juanetes, debido a la artritis, puede intentar con sal de Edson en remojo para aliviar el dolor. El alto contenido de magnesio en la sal de Edson ayuda a regular los niveles de pH en el cuerpo, que es esencial para combatir la inflamación y el dolor. Vierta un poco de agua caliente en una bañera pequeña. Añadir un puñado de sal de Edson al agua y mezcle bien. Remoje sus pies en esta hasta que el agua esté fría. Secar el pie a fondo. Cúrcuma También puede utilizar la cúrcuma para tratar los juanetes. Su componente clave, la curcumina, tiene la capacidad de bloqueo del dolor y también ayuda a reducir la inflamación. La cúrcuma puede ser utilizada por vía tópica, así como por vía oral. Para uso tópico, hacer una pasta de media cucharadita de cúrcuma en polvo y un poco de aceite de oliva. Aplicar directamente sobre el juanete. Repetir dos o tres veces al día durante varios días. Para uso oral, vierta una cucharadita de cúrcuma en un vaso de agua tibia o leche y beber dos veces al día. También puede tomar cápsulas de 400 microgramos de curcumina tres veces al día. Sin embargo, consulte a su médico antes de comenzar un suplemento. Así que ya sabes, amigo, cómo combatir los juanetes. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Recuerda, esta información no reemplaza la opinión médica. Gracias.